La familia nos tocó hoy traer el carro a lavar, así es que ¡empezamos! ¡Listo familia! ¡Listo! Familia ¿cómo están? Buenos días, yo llegando de traer un poquito de mandado. Que este día sea mucho mejor que el día de ayer. Hoy está muy frío y hay que llevar a las niñas a la escuela, traer mandado ya. Y aquí traigo un poco de mandado y leche, agua. Así es familia, es el día de traer mandaditos. Bueno, todos los días voy. Todos los días voy y traigo de a poquito. Mucho frío, familia. Muchísimo frío. Hay que bajar el mandado. Bueno, como les digo, no hay mucho. No hay mucho, vamos a bajar. ¡Hombre! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Ay, aquí está caliente! ¡Vamos a bajar! ¿Cómo están familia? ¡Gusto en saludarlos nuevamente! Espero y estén muy bien, de salud, que todo esté bien en sus hogares. Que no haya tristezas, que no haya necesidades. Que todo esté bien. Que los bendiga. Miren, aquí ya mi cocinita. Mi lugar preferido, ¿verdad? Personitas bellas. Que Dios los bendiga. Que tengan excelente mañanita helada. Ya se fue el frío. También nos hace sufrir. Y el calor, el frío también. Perdón, ya se fue el calor. Y el frío está de nuevo con nosotros. Así es familia. Bueno, vamos a ver qué nos depara esta mañana. Este día. A ver qué hacemos, ¿verdad familia? Ay, ¿qué creen? Pues fui a las tortillas de harina. Otra vez. Saludos. Saludos mi Wendy, mi Saraita, mi Judy hermosa. Gracias por compartir, hermana. Muchísimas gracias. Saludos familia. Bueno. Bueno. Los voy a dejar porque. Esto sí está pesado. El agua está pesadita. Vamos a bajar. Así es familia. Dios los bendiga. Bueno. Ahora voy a preparar un cafecito. Creo que sí. Un cafecito. Creo que sí. Fanta. Hecho. Huevo. Tortillas de harina. Dos. El Señor me regaló un pan. Ahí los hacen. Bueno. Ahorita lo voy a probar. huevo y este rollo para que de cocina que no falte porque es muy necesario fabuloso y leche familia. Ese fue mi pequeño mandadito. Pues a seguirle familia. Si estaba muy soleadito el día de hoy. No hay aire, pero si esta helado, esta heladito. Quieren que quede tranquilidad en el hogar sin mis muchachitas, pero ajá como me hacen compañía. Ya están en la escuela y está muy muy soleado, está rico, muy soleadito. Pues así es esta mañana familia, gracias a Dios amanecimos bien, estamos bien, saludos y espero que en sus casitas estén de la igual manera que nosotros, bien y agradecida con Dios con la vida, de estar bien. Bueno pues hoy es miércoles, nos vemos tan rato. Familia, vinimos a un lugar de corte de cabello de todos los dulces que venden aquí. Mexicanos. Nos tocó lavar el carro familiar. Familia, nos tocó hoy traer el carro a lavar. Así es que ¡empezamos! Aquí vamos familia. ¿A dónde vamos? No sé. Ahorita voy a ver. No sabemos si vamos a un lugar que queremos o decidimos al momento en otro. ¡Pinche fe! Aquí seguimos familia. Todavía no llegamos. ¿Vamos para allá o para acá? Ah, para la derecha. ¿A dónde vamos a ir? A los chinitos, ¿no? Al arroz. Llegamos familia. Aquí voy a comprarme un costal de arroz. Que aquí lo compré en la otra ocasión y muy bueno. Por eso venimos hasta aquí. Algo lejecitos de la casa. Aquí vamos familia. Aquí vamos. Esa tienda familia. Mira, Susanita, ¿cómo se llama esta sopa? Sopa de papaya. Oh, perdón, de papaya de guayaba. Mira, chavita. Mira, chavita. Ahí está tu cruz. O esta. O esta. O esta. Ni yo no sé preparar nada de esto, mira. Suzy, andamos en tu tienda preferida. Mira, hijo. Yo creo que se mete nada más a Baño María, Chavita, Salvador. Mira. Este. ¿Qué será esto? No sé. Mira, ahí sí se ve rico. Mira, saluda. Este. Este. ¿Para que sí? Que bonitas. Pompón. Qué dulce serán estos, mamá. La Susy, a la Susanita le gustan estos. Chavita, ve los dulces estos. ¿No son dulces? Estos no son dulces. Estos no son dulces. Estos no son dulces. Estos son como ligas. Ligas. Para la Chana, para Melanie. Bueno, Nico, no sé nada de esto. Carne seca. Y se ve buena. No, no es carne. ¿Qué es? Tofu. No, hombre. ¿Qué son? Ajo. 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 ¿Puro ajo? No, no, no. Son, son... ¿Y sí, mira, hijo? No, no, no. Son... Ajo. 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 Mira, Susanita, las que te gustan. Miu, 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 Susenita, y Melanita. ¿Qué será esto? Tegatiñas, quién sabe qué Listo, familia Ya compramos el pan Listo, listo Vamos, familia Este pan Ahorita lo vamos a probar Dicen que está muy bueno ¿Qué más compramos? Ay, cállate, quién sabe Esto lo compró mi hijo Este, quién sabe qué fruta será Bueno, le prepararé sopas Ah, no, ya me dijiste cómo se prepara Para el trabajo ¿Este es qué? ¿Plátano o qué es, hijo? Uvas De todo un poco Son aranjitas De uvas Y estas sandías Bueno, familia, esto fue Es el consumo que hicimos en esta tienda Vámonos Los nervios Ya vamos de nuevo Oh, eso es lo que te voy a decir Los nervios Y tantos tienen los animales Que hacen todo eso Quién sabe cómo lo hacen Pero sí están buenos Ahí vamos a viajar A otro lugarcito Acá ¿Vamos a ir a Cox? No ¿No vamos a ir a Cox? ¿A qué? A Costco ¿Por qué? A traer la verdurita Ah, no Venimos otra vez En otra ocasión Que ya sabemos Porque Vamos a otro Vamos a otro mandado Pero vamos Para cha Porque Susanita ya nos marcó Venga, ande por mí Ah, ande que ya No, está sucia Quien estuviera con nosotros Vamos para la casa Para allá Vivimos Para allá Venga, ande que ya Venga, y 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 que ya mira, los señores cuando miré que se movió dije, ¿y por qué se mueve eso? se están poniendo ahí pero estaba aquí y si, acá podemos ver Vemos a un lado del cerrote aquel. Familia, ya probamos los dulces, ¿saben qué? Que este nos gustó un poquito, esbiznaga. Ay, las preferidas fueron estas gomitas. Estas de salmita. Estas sí. Y estas, las de estas son naranjitas, ¿cómo las ven? ¿Cómo la ven? Nada que ver con las que comemos, en verdad. Tienen mucho zumo. Ahí se llama, ¿verdad? ¿Zumo? Y no, están rego. Están buenas. Están buenas, pero esta fue la número uno. Las gomitas. Bueno, estas también me gustaron, esbiznaga. ¿Qué más, hijo? Ah, el pan. ¿Cómo la ven? Ya que me lo estaba comiendo, bueno, de hecho ya no tenía hambre, desayuné en la casa. Mi hijo me va diciendo, que esto que esté aquí, es frijol con dulce. Le digo, si yo te lo hubiera dado en la casa, ¿no te lo comes? Ah, pero dice que está muy bueno este pan con frijol. Háganme el sabor. No, le digo que yo se lo voy a guisar también, le voy a echar azúcar. Ahí se lo comes. Ay, familia, pues esto fue lo que compramos. Ya vamos para la casa. ¿Por qué? Hay que hacer de comer. Y vámonos para la casa. Familia, pues allá está la policía. Pobres, le pusieron un ticket también. Pobres. Chin, son unas personitas... Afroamericanas. Afroamericanas. Ahí está. Le tocó el día de hoy a ellas. A mí ya me han tocado varios tickets familia. Mira, familia, que nos entretiene ir platicando y escuchar pláticas. A mí me gusta, a mí me gusta ver otros canales y ver qué van platicando, sus historias. Familia, ya llegamos. Esta es mi compra, mire. A esto fui yo a comprar arroz. Este sale muy esponjadito, muy rico. El otro que compro no. Y le dije a mi hijo, llévame a comprar este arroz, mire. Le costalo hasta que me compro. Demasiado grande. Esta es la compra de hoy. Mi compra. Déjate. No me supe nada. Hola, familia, ¿cómo están? Me voy a decir bienvenidos también. Miren quién viene acá. Mi hermano. Corran, corran. Me está siguiendo. Ya. Iba a decir bienvenidos un día más a su canal de Susy Mini Susy. Pero ya, yo creo que mamá. Estoy diciendo mucho, pero ya. Dala. Mi mamá ya se presentó en la mañana. Creo, creo que salieron. La verdad. Ella me dijo. Dice mamá, peínate hija. Mamá, estoy peinada. Estoy peinada, ¿verdad? Que sí. Miren, aquí está un espejo. Y pues me vengo a ver. Que sí. Tenía que saludarlos. Ya. Iba a editar el video y dije mamá. No. He cerrado. El video. Y yo, ok, voy a saludar a toda la familia. Resulta que salí de trabajar. Fuimos por las niñas. ¿Qué hice? Llegué a la casa. Cuando llegué del trabajo, primero como. Ya saben que mamá tenía, siempre tiene preparada comida. Y en mi... Estoy escuchando a mi mamá y a mi hermano que indicar. Porque a mi hermano le tocó descansar el día de hoy. Ah, entonces llegué del trabajo, comí, dieron la... Dio la hora para ir por las niñas a la escuela. Fuimos por ellas. Susanita saliendo de la escuela me dijo... Ay, perdón, pero está... Vamos a limpiarlo otra vez, ¿ok? Ay, perdón. Ya, ¿nos vemos bien? Se ven mis ojeras. Susanita saliendo de la escuela me dice... Mamá, mamá, es día de fiesta. Porque iban a ser el día de acción de gracias el día de hoy en la escuela. Entonces, pues ya... Ah, sí, vamos a ir y no sé qué. Y... Sópatelas. ¿Qué creen que pasó? Pues llegamos a la casa y nos quedamos dormidos. Y ya nos dieron las 5. Ya ven que oscureció un poquito más temprano. Y salimos a caminar. Y ya son las 6.25. Ya tenemos rato aquí. Y ya. Y ya. Y mañana descanso. Así que qué rico. Siempre cuando descanso se siente tan rico. Así como que... Todo el estrés. Todo el estrés de todo afuera. Afuera. Y venía a la cocina. Tengo como hambrita. Pero no quiero lo que hay. Mi mamá preparó arroz. ¿Qué más? Había frijolitos aquí. Y son caldos. ¿Qué es lo que pasa? No, no, no. Es un caldo. Pero tampoco quiero cereal. ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué es esto? ¿Ustedes? No sé qué sea. Aquí está. ¿Lo trajeron ahora? Porque fueron a comprar arroz. Oh, les voy a enseñar este arroz. Aquí. Ah, es este. Porque saben que nunca me sé lo que es de cada conector. Ay, no sé. Ando norteada. ¿Les ha pasado? Ah, les mostraba. Este arroz es demasiado bueno. Entonces ya lo recomiendo. Y tengo que quitar mis pastillitas. Son muy buenos. Estas son las que tomo para los ojos. Y esto para otra cosa. Pero no, no se me antoja nada. Quiero un boli. Pero las niñas están estornudando. Y no puedo. No puedo, no. Está un poquito sucio. Ahorita vamos a relajar. Pero no puedo comer eso porque se les va a antojar. Entonces, ahora me llevo agua. O un tomate. Un tomate con limón y sal. Así que familia, yo creo que nada más voy a tomar esto. Así que gracias por vernos un día más. Miren, aquí estamos. Aquí en su canal de Susi Mini Susi. Susanita está en el cuarto. Mirando la tele. Estaba jugando con Melani. Y la voy a poner a hacer la tarea. Dijo que sí le dejaron tarea. Pero ni siquiera le he revisado la mochila. Ahorita lo voy a hacer. Así que gracias y buena noche. Bye. Gracias. Mua. 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 Mua.